Hola soy Humberto Cervera, tengo 10 años de experiencia en la industria y he tenido el gusto de escribir bastantes guiones para animación especialmente de pilotos, algunos de ellos en mi tiempo como encargado del área de producciones originales de Cartoon Network, muchos otros ahora en los tres años desde que ya no estoy ahí y estamos aquí en Annecy buscando proyectos nuevos en los cuales participar como como guionista y promoviendo los proyectos como San Misteri o Phytek Revolution en los que estamos como productores ejecutivos o co-creadores. Ahora mismo estoy en Annecy representando como guionista y productor ejecutivo el proyecto de San Misterio, un proyecto co-creado por Carlos Sallas y Ari Navarrete, es el proyecto que gana Ideatool el año pasado y me integro al proyecto después de que ganan Ideatool, digamos que al ganar Ideatool se les abren un montón de puertas y de situaciones que tanto Carlos y Ari no tienen muy claro cómo navegar, entonces lanzan un SOS y acudo al rescate y desde entonces me integro como productor ejecutivo. ¿Qué es lo que quiere decir ser productor ejecutivo de este proyecto? Quiere decir que apoyo a Carlos y a Ari en todas las etapas del desarrollo como en ayudarles a entender qué es lo que se tiene que hacer en qué momento, porque por ejemplo ellos están muy angustiados de no tener una corrida financiera. Les digo pues no, eso no se tiene que hacer ahorita, eso se hace hasta que ya tienes un partner de producción, tanto esas cosas que ellos querían hacer que no debían de hacer, como cosas que no estaban haciendo y que tenían que estar haciendo, como escribir el piloto que ya escribimos. Todo eso es parte de lo que apoyo como productor ejecutivo, además de estar tocando puertas para encontrar las oportunidades para que el proyecto se lleve a la realidad. Al final del día ese es el rol del productor ejecutivo, hacer las conexiones, tocar las puertas o conseguir los recursos como se pueda, para que el proyecto pase de ser una biblia a algo que hoy está en producción. Pues en esa experiencia el hecho de crear como la biblia y todo el concepto fue como la parte donde hubo mucha creatividad y donde las ideas fluyeron bastante. Pero después empezamos a tener que aprender un poquito sobre el proceso de venta y el proceso de cómo buscar alianzas con otros estudios, con productores, con canales y en estos últimos meses hemos estado casi totalmente inmersos en la labor de platicarle a la gente, darle a conocer el proyecto, un poquito invitarlos a que conozcan lo que hacemos, lo que nos interesa, más o menos qué tema nos gusta abordar y sí, más o menos estamos en este baile de invitar a personas a que conozcan el proyecto para posiblemente después tener pláticas más serias. O sea, creo que en esta etapa todo se trata de atraer personas para ver si ellos se animan a colaborar con nosotros. Hola, soy Arina Barrete, soy ilustradora infantil, he estado trabajando en ilustración editorial, he creado ya un portafolio de varios libros ilustrados que han estado con diferentes editoriales como EDB, Santillana y en este momento soy co-creadora de San Misterio. San Misterio es la historia de dos hermanas que crecen en la ciudad y que se mudan al pueblo donde creció su padre y donde vive su abuelo. El padre les platicaba sobre muchas historias mágicas que ocurrían ahí, pero cuando llegan ya no hay nada. Ellas van a tratar de reencontrar la magia en el pueblo y traerla de regreso. Cuando ya hay una delegación mexicana, eres parte de algo más. También ayuda mucho que en el espacio que Pixelatl crea para nosotros, hay mesitas donde podemos tenerlas juntas. Entonces sí, definitivamente te ayuda bastante porque le da más fuerza a tu presencia. Esto es al final del día algo muy importante y es lo que Pixelatl ha estado haciendo desde siempre para nosotros los creadores mexicanos, darle más fuerza a nuestra presencia. Hola, soy Valentino Lazo, soy artista multidisciplinario de Guadalajara y hoy estoy aquí en ANSI para presentar Árbol, un cortometraje sobre dos hermanos con máscaras de ave que se preguntan qué tan vivos realmente están los árboles y qué tan conectados estamos con ellos. Soy un artista e ilustrador mexicano, me inspiro muchísimo en la naturaleza y los animales desde que era muy chico y es gracias a ellos en los que encuentro inspiración para la creación de mi arte a través de sus formas, sus colores, su energía y todas las vibras que transmiten. Y yo lo comparto a través de una técnica que yo llamo vibraísmo, que es tomar toda esta energía y transmitirla de una forma vibrante y energética. Estoy aquí en ANSI gracias a la convocatoria Shortwave de Pixelatl. La conocí desde hace tiempo y este año quería participar en ella. Vi la convocatoria en noviembre, en enero compartí la biblia de mi proyecto del cortometraje y en febrero fue la selección de los 10 mejores proyectos. Y durante una semana de sesiones con diferentes directores, productores y artistas que nos retroalimentaban para volverlo a presentar ahora más detallado y más pulido. Pues fue la selección de algunos cortometrajes que se presentarán en diferentes formas y el mío que logró presentarse para el MIFA de ANSI de este año. Es fascinante, hay muchísimas personas. Es mi primera vez en un festival como este. Toda la cantidad de producciones y de personas de todo el mundo que se juntan aquí para presentar sus proyectos, lo que pueden aportar, en lo que pueden ayudar, las historias que quieren contar. Y no solo eso, sino todo el lugar, el festival, las presentaciones de películas y cortometrajes. Es una experiencia muy única y bonita. Un festival de ANSI pour vous l'annoncer, laisse la place un invitado muy especial. Mi nombre es Marcel Jean y Miquel Marín del Festival de ANECI. Me puse a introducir el país que será honrado en el FEDRO en el 2023. Ese país va a ser México. ¡Viva México, cabrones! Buenas tardes, señora Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia, presenta con nosotros este año. Este año en particular estamos muy emocionados porque el Festival de Animación de ANECI ha anunciado que México va a ser el país invitado de honor para el Festival del 2023. Así es que es un gran motivo para celebrar la animación y el arte audiovisual mexicano que va a tener una presencia destacada en el festival. Podemos esperar un poco de la arqueología de la animación mexicana, los grandes talentos y también lo que viene a futuro. Las jóvenes promesas, los nuevos contenidos que se están haciendo. Y bueno, también poder conseguir acuerdos de colaboración a través de los diferentes focus que va a haber en el mercado. y sobre todo también tener una gran participación de toda la comunidad audiovisual mexicana en este festival. Que vengan, que lo conozcan y que sean parte de él. Así es que los esperamos en ANECI en junio del 2023. Y México, país invitado de honor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.